Estamos de suerte chicos, pedid un deseo No, igual sabes los dos videos de himself tu y... Ay, mierda, no tengo este cuadro ¿Tienes guamaldo? No sé, puedes tirar por lo menos uno aquí ¿Quieres jugar agresivo, Yana? Si quieres jugar agresivo en defensa, mozi, tío Que raro que no hay push frontal No veo a nadie Los atacantes han encontrado una bomba Han encontrado B Desde la ventana, supongo Hay una osa, poniendo oscuro foda en la ventana Muerta Se ha arriesgado mucho Me ha mirado, no me ha mirado Hay uno en Alemania Deseo que me regales el nuevo elite, Yana Si hago algún sorteo de algún elite O algo lo haré con subs Ahí va, no la osa Está un cuarto de vida la osa en la ventana ¡Magneto, fuera! Es que no te acaban garaje, me hubiese cogido el eco para nada Pero todo fue mal, luego recordadme A ver si puedo mirar con el drone Porque igual para un maestro si se puede hacer Lo de garaje, mejor que con eco Porque eco al final es para coger información para un equipo de 5 No agarra no No agarra no Porque es una osa y tiene doble creymore Son lagazos No agarra no Joder, están abajo Justo cuando me voy de abajo, es que tu te creo ¿Abajo encuadrado? Si, de chaquetas creo Hay un dronecillo ahí Johnny Un de las motos abajo Pero... No tengo angular ¿Quieres la puerta? Tengo la cámara ¿Lo han breachado? Si Si, si Hay uno en la brecha, hay uno en la brecha Está entrando Ha entrado, ha entrado, ha entrado No ha entrado La manita ahí Que lentos son, tío Cúbreme la puerta, poco Muy lentos La brecha otra vez, encima la brecha Y Ana es muy buena para solo Q Sí, porque te autodroneas Y todo lo que está bien No hay uno arriba del todo No, no lo puedo creer Tenemos un smoke bueno Bueno, medio bueno Pues ese humo último Nada, con David vivo no hay problema, eh No hay otra vez No hay otra vez Limpias de pie, claro Con la mano izquierda te levantas Te separas la nalga Qué incómodo, tío No, no haces No, yo con la mano izquierda No, no haces No, no haces Pero como te separas la nalga, eh Y te limpias el culo a la vez A uno, vale, vale No, no, sí, vale, vale Ya Y siempre que hacemos esto No viene nadie a esta hatch, tío Hay uno en bar En Jackal O en Terp No viene al Jackal Hay uno por ahí arriba Vale, ahora sí que los tengo aquí cerca, eh Hay uno en la ventana y otro en el pasillo No Da igual, da igual Vale, hay mucha peña Casi mejor que ahora, porque así la mato, eh O sea, no O sea, no Ha pinchado en el pa... Motoheads Madre mía Vale, tío Vete a la mierda ¿Cómo? ¿Dónde? What an angle Subete ahí a la mesita esa What an angle Coño, subís aquí Pégate ahí a la izquierda Al lado del tubo Ahí, métete ahí En esa esquina Ahí Y apunta... Ahí, ahí Apunta hacia la... Ahí, ahí, ahí Ahí Ahí, a la izquierda Pega a la izquierda Ahí, ahí Y apunta hacia la... Esta de... Cinta aislante Está el main, está el mar Ah, bien Tengo que recargar De magneto preparado No Yo no le veo, tío Está en bar Está en bar Está en bar ¿Dónde? ¿Dónde? Concreta Eh... La mesita es de bar Tío de motor Mira, eh... Aquí también... Además, puedes abrirte el techo Aquí me tenéis cancel... Pues habrá que jugar ya Falta el eléctrico, ¿a quién le ha tocado? El Power ¿Puedes jugar Bandit? No caete Bueno, jugamos sin eléctrico Yo no le veo, tío Yo voy a ir la mantana a la Jink Eh, construcción, pero tío Mata a un ancla No, tío, me cago en la puta El bridge está el Que coño que es el pobre Uff, estamos un poco malos los dos Una de cámara, eso se queda ¿En serio? Me cago la piña del otro, tío Buena pica, no pica el castle ¿En serio? 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 No lo sé ¿En serio? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay un en garage en la ventana Hay un escudo en rojas Una abajo en rojas Una abajo en rojas Abajo en rojas Es que es la ventana de garage Que hijoputa Vale, voy a garage a ver que tal está Está por la esquina Al lado de la ventana tal vez El garage es el maestro Está aquí, mira Y uno arriba es rojas Puse la puerta y te lo mando a ver Punt up stairs Maestro en garage ¿Por qué no toma el garage? El garage no lo veo Está aquí al lado de la ventana Puta mierda, hay cepos, tío No los veis hasta la brecha Punt low, 50 HP Es que no hay... No traes 100% Cash room One upstairs, one cash room Putas cepos, tío Me decía que no me comía un cepo Hostia Hay uno garage Uno garage en rojas El de garage está aquí En pin Ah, en pin En pin, en pin En la ventana Está en la ventana del garage Lo has visto, lo has visto, Cam Lo has visto, Cam Rojas y dentro de la bomba, Nico No entero de la otra bomba acá Tiene el maestro ahí en el servidor Yo mataría el de rojas primero, eh Estaban rojas ¿Dónde está? Hostia Hostia No, deja de dar guard Uber Sí que ha corrido Ha droneado Arriba ni nadie Arriba de todo ni nadie Vale Piesa, ¿no? Carga de demolición colocada Yo tengo esta... esta rotación, eh Bueno, Miguel Asken yo Puedo abrir las demás caches Puedo abrir las demás caches Puedo abrir ese Aguanta y no aguanta Que te dejo sin corta Moto clear Capitán Hay uno en AK A-S-A-I-1 Behind the battle A-S-A-I-1 1-1-D-4-Plant 1-1-D-4-Plant Voy a aguantar aquí Me podéis dronear Zelda Alguien ¿Qué es Zelda? Ah, no tengo drone yo Vale, hay un en Churge ¿Un en PIL? En la esquina de Churge Hay uno detrás de la bomba de B Un poco más ahí, eh Te puedes hacer wallbang, eh Aquí Joder, casi me mata Está tumbado Sí Está en Jurt, creo Esa Esa Esa, creo que era el único que estaba ahí, eh Ahí está, este es clear Ahí está, este es clear Ahí está, este es clear Es que, tío No me mata, es que estoy Te lo podéis plantar, eh No, creo Una explosión One more Mira, ¿Dónde está tumbado? Es que... Me faltaba la droneada Una droneada que pido, tío Que nunca pido A los tres One moto, one moto Moto está ahí Moto y blue Moto, 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 moto Hay uno tumbado Ah, no No, moto y blue Están los dos de blue Qué bonita, no? Uy, qué buena Con la Iván, además Que no tiene balas, tío Esto va, Nike Hay uno arriba del todo Hostia, pues Se me lo tenéis que salvar Dronear, puede dronear Tirar un drone arriba del main Y si le miráis ya Porre y el bato yo Voy, voy, voy Donde, rompió el drone, el perro One top Here, pobre, pobre This is not watching you Push, push, push You kill him Pover, push One stairs, main stairs, top Main stairs, top Main stairs, top Valky Era Valky, no? Si, si Vale, voy a abrir la hatcha Soy uno por acá, el de blue No sé qué Es que me está piqueando Voy a abrir la hatch Hola, vengo a molestar En el final de la ronda Los pies en túnel Bien, Blasify Estamos bien Estamos estupendamente Voy a abrir la puta puerta En serio Tío, es que un mayor blue Puedo abrir la puerta de túnel Eh... O me ha retirado de aquí Yo me ha retirado... Hostia, es que el sedax está en China, tío Joder Es que yo creo que están con estos colegios Nada, me quedo en túnel y diablo Seax está en blue Uno por acá Cuidado poco Poco Blue Alipi blue Se lo queda el epic 2 Y uno azul, azul Alipi luego 1 HP 1 HP blue 1 HP blue Blue 1 HP ¿Dónde estás? Cógate bien Apoyo, apoyo, apoyo No, no, no No sé si tendrán Balcan Pero bueno, no me puedo enchufar de Walvan Me entero, eh Es que prefiría coger el sedax, pero... Me mata de Walvan ¡Dios! ¿Hasta uno de vida? Sí, sí No tienes drone, ¿no? No Va a bajar main Hatch de moto Hatch de moto Hatch de moto Por cara enamorada Hatch de moto Hatch de moto Hatch de moto ¿Qué tal es? Un asesor Un asesor ¡Suscríbete!